Hola amigos, este es el mensaje para las personas del signo de escorpio. Recuerda que esta es una lectura general que pueden aplicar para ti, que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar, tu signo ascendente. A nivel general tenemos el ermitaño, al revés. Esta es otra de oros puede estar mostrando aquello que no ves, de lo que no eres consciente, que quizá es necesario que empieces a tomar conciencia de aquello. Este cinco de copas al revés está mostrando lo que quizá tú sí ves, te has dado cuenta de esto, sabes que esto existe, pero quizá no le estás dando la importancia que tiene y este seis de espadas está mostrando, es la carta que está en el fondo del mazo, mostrando todos los cambios que quizá estás deseando, hacia los que te puedes estar encaminando un periodo de mayor serenidad, como cambios que pueden ser muy positivos dependiendo de tus acciones, sobre todo de tu actitud. Pero es la búsqueda de esas nuevas aguas más tranquilas, es la búsqueda de un movimiento hacia la serenidad. Y es también la conexión con la confianza, de que todo lo que pasa es lo correcto para ese momento y ese nivel de conciencia, puedes tener otras experiencias, puedes elegir otro tipo de experiencias y quizá es necesario en este momento encaminarse hacia eso nuevo y diferente. Este ermitaño al revés, este 5D de picas, pueden estar mostrando justamente eso, como si estuvieras en un momento en el que estás pensando o meditando muy bien en dónde estás, eso es lo que necesitarías hacer. Algunos pueden estar pensando obsesivamente hacia el futuro, deseando esto, manifestar ese futuro, esa nueva vida, esas nuevas experiencias, esa nueva tranquilidad y quizá se están olvidando de hacerlo, pero plantados en el presente sin olvidar que es lo único que existe, el presente. No como una forma de negar que el pasado tiene su importancia y que te estás moviendo hacia el futuro, pero igual no sabes qué significa, hacia dónde es el futuro, hacia dónde es hacia adelante. Esto solamente lo puede pretender comprender la mente lógica, la mente dual, que cree que el tiempo es lineal y que se compone de un pasado, un presente y un futuro lineales y que el futuro es el resultado del pasado, pero esto generalmente no conduce a nada, no soluciona y no te mueve por sí sola esta percepción del tiempo, no te mueve por sí sola hacia ese nuevo escenario. Quizá necesitas como desestructurar, cuestionarte esta percepción del tiempo lineal y permitirte y permitir a tu alma los movimientos necesarios, más allá de la percepción limitada de la mente sobre el tiempo y el espacio, para que también te permitas mover, moverte a nivel interno, a nivel de las emociones, a nivel del alma, en relación con estas emociones, como con todos los torbellinos internos, todas las emociones, todas las creencias, todos los pensamientos que alberga tu mente, no es para que te alejes de ellos, no es para que los elimines completamente, no es para que pretendas tener una vida sin, entre comillas, sufrimiento, sin experimentar estas llamadas emociones negativas, o sin tener de vez en cuando estas conversaciones internet, de pensamiento excesivo que a veces no llevan a ninguna parte. Pretender como llegar a ese punto y pretender hacerlo como de la noche a la mañana, no tiene sentido porque tú mismo elegiste esta experiencia como un ser humano que implica todo eso, experimentar todo el rango de emociones, usar tu mente, usar tu pensamiento, lo que quizá no has llegado a la maestría que puede estar perdiendo o no asumiendo este ermitaño que tiene dentro de sí la sabiduría para manejar todo eso, con sabiduría, no dejarse arrastrar y no dejarse llevar por todo esto, que al fin y al cabo es como una creación interna, y todo lo de afuera él sabe que es una proyección interna, pero quizá en este momento has perdido conexión con ese sabio interno, no es que hayas perdido del todo la conexión, es que tu mente lo percibe así, es momento para que conectes y para que empieces a ver las cosas desde otra perspectiva, siendo más positivo, pero no dándole la espalda a todo esto que crees que es negativo, sino usándolo para que esto te impulse, permítete renacer, fortalecerte a partir incluso de esto que crees que es negativo, y quizá crees que de eso negativo, llámense emociones, pensamientos, experiencias, situaciones, personas, quizá estás pensando que esa nueva y tranquila vida depende, que te alejes definitivamente de eso, como quien huye de un enemigo, lo estás viendo justamente como un enemigo y no lo es, puedes correr al otro extremo del mundo, y esto te seguirá porque está dentro de ti, lo estás atrayendo desde adentro, así que siempre recuerda que el trabajo es interno, este 10 de amantes con esta sota de oros, que te muestra lo que no estás viendo, aparte de esto, que para la mente es muy difícil de percibir y tomar conciencia de esta actitud, de huida y de escape que siempre intentamos, y tenemos así a lo que llamamos negativo en nuestra vida, y en nuestro ser humano, quizá todo esto está conectado con la familia, el concepto de familia, lo familiar, el clan, los ancestros, el árbol genealógico, todo esto puede ser parte de herencia, en algunos casos, hay personas que viven su vida como, realmente no están viviendo su propia vida, están sus ancestros, de varias generaciones atrás, e incluso experiencias de otras supuestas vidas pasadas o vidas simultáneas, viviendo a través de ellos, experimentando, atraeriendo todo este tipo de situaciones, que los tienen en este punto, en el que quieren, desean desesperadamente, estar en otro sitio, estar en otro cuerpo, estar en otro ambiente, moverse, moverse hacia otro, hacia otro lugar, físico y en sus vidas, pero necesitan ver, voltear a ver, examinar, abrazar, honrar, ver a su familia, a sus ancestros, sus raíces, sus orígenes, en esta y quizá en otras vidas, quizá haya una dificultad, para proceder a un perdón, completo, incondicional, quizá haya dificultad, para verlos a todos, con amor, quizá solamente, piensas que tienes amor, para aquellos, que te aman, que te comprenden, para aquellos a quienes sientes más cercanos, pero aquellos de tu propia familia, que sientes más lejanos, o que sientes como, tus contrarios, o tus enemigos, crees que para ellos, no tienes amor, y no, no, ves la necesidad, de darles el amor, que ellos no te han dado, y de eso se trata, eso es parte también, de tu aprendizaje, llegar al punto en tu vida, en el que comprendas, por qué sí, tienes, puedes, y deberías, tener amor, mucho más, para estas personas, ese es el gran aprendizaje, amar al que te amas, es muy fácil, amar al que no te ama, amar al que tú no amas, o crees que no amas, o no puedes amar, ese es el gran aprendizaje, esa es la gran lección, por asumir, que requiere tiempo y paciencia, sí, y que quizás, no estás todavía, no has obtenido, esa maestría, no has, no has obtenido, esa comprensión profunda, de lo que se está hablando aquí, pero no quiere decir, que no la puedas obtener, no te niegues a ti, no te limites, a esta serie de creencias, que te impiden, que crees que te impiden, llegar a este, que es el amor verdadero, el amor incondicional, para todo y para todos, porque tu conexión, tu ser real, tu espíritu, sabe, que incluso esas personas, a las que consideras tus enemigos, son parte de la misma fuente, vienen del mismo origen, son solo aspectos, de la misma conciencia, a la mente es algo, a la que le cuesta asumir esto, pero cuando te rindes, ante esa verdad, la mente se rinde, ante esa verdad, entonces es capaz, de proceder fácilmente, al perdón, y a la liberación, de todo, lo que llamas karmas, lo que llamas, bloqueos, lo que llamas, ataduras, espirituales, emocionales, energéticas, psíquicas, etcétera, eso es parte, eso es parte del aprendizaje, que te falta ver, estás como en una, como en una etapa de infancia, adolescencia, en tu recorrido, espiritual, como en tu crecimiento, en tu autoconocimiento espiritual, lo cual no te hace menos, menos valioso, no hace menos valioso, tu camino, pero ábrete también, a que en el momento oportuno, cuando estés preparado, asumas, esta parte de tu aprendizaje, este cinco de copas, con esta reina de corazones, lo que ya ves, lo que sabes que existe, tú lo ves, eres consciente de eso, pero quizás no lo estás honrando, no lo estás utilizando bien, o le estás dando lugar, o la importancia que tiene, dentro de tu familia, y las personas más cercanas, puede ser, la figura materna, alguna figura materna, o de autoridad, con esta energía femenina, un poco más dominante, puede ser incluso un hombre, un hombre que le tocó, ser padre soltero, que le tocó, crear a sus hijos, e incorporar también, de alguna manera, su, la energía femenina, para, asumir el rol de madre y padre, al mismo tiempo, en algunos casos, sencillamente es la madre, puede ser la abuela, la abuela, tiene un rol muy importante, a veces es mucho más, tiene más influencia, en lo que pasa en tu vida, tu abuela, que tu madre, presta atención, a las mujeres de tu familia, a la línea materna, y quizás, que haya, esta dificultad, para procesar, un perdón, para procesarte, este el amor, este conectado, a estas mujeres, o a esto femenino, quizás, también necesitas, procesar, algo relacionado, con la maternidad, la maternidad propia, tu propia madre, o tu habilidad, de ser madre, o de no serlo, tu deseo de ser madre, o tu deseo de no serlo, todo eso, que no estás, viendo adecuadamente, que crees, que ya lo sabes, que crees, que ya, eso es tema superado, vuélvelo a revisar, y puede que te encuentres, con sorpresas, con cosas que no se han concluido, procesos inconclusos, como, nuevas capas, que pueden surgir, alrededor de eso, de la madre, de la maternidad, de las mujeres, de lo femenino, dentro y fuera, de ti, dentro y fuera, de tu mente, dentro y fuera, de tu cuerpo, dentro y fuera, de tu espíritu, ten en cuenta, todo esto, trata de no procesarlo, con la mente, lógica, no lo analices, simplemente, deja que tu corazón, y que tu alma, sigan los movimientos, de lo que te resuene, de esta, y de cualquier lectura, y permítete, ir como, avanzando, a tu propio paso, a tu propia medida, y no te compares, con nadie, es un tiempo, para aprender, a ser paciente, pensando, por ti mismo, espero que tengas, en cuenta, este mensaje, amoroso de los ángeles, te envío un abrazo de luz, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.